El trabajo sobre achar infraganti a la monita con otro güey, la suave, ¿no? Abigail es un personaje que sale repetidamente en el disco y este, es un personaje que ayuda, como que ayuda a Pepe a poder escribir la gran lírica dentro del disco Bueno, soy un ganador, habla sobre la pereza Soy una persona que no, o sea, que no quiere hacer nada para, nada alrededor más que en su bienestar y yo, después yo, y luego ya después yo Es que no, no, no tenemos poetics por, por, por lo poético del disco, ¿no? De nada, pues que, no es porque suena, y no suena, suena bonito y no tenemos su nombre, como que tiene un poco de así disco, ¿no? Y no, no, ni, no porque sean poemas, de hecho, no, sí, suena interesante ¡Ay!